Motoaventurax Voy a recordarles nuestras salidas del 4 al 6 de noviembre nos dirigimos hacia Santa Marta, el séptimo encuentro Nacional Pulsar, los que no quieren un recorrido tan largo, el 6 de noviembre nos vamos hacia Zopetran para disfrutar de un día de sol y el segundo puente de noviembre nos vamos hacia Coveñas, así que comuníquense con nosotros al 221-7792 o nos escriben a nuestro correo electrónico motoaventurax.com porque ustedes tienen mucho para elegir, ahora los dejo con la sección de eventos porque estuvimos en la segunda válida de la Copa Pulsar GP realizado en el Estadio Tulio Ospina de Becho Motoaventurax Motoaventurax presenta Eventos Una sección dedicada a los mejores eventos sobre ruedas en Colombia Motoaventurax Copa Pulsar GP Pulsa la moto deportiva número 1 Colombia con el respaldo de Oteco Oteco Copa Pulsar GP Una sección del centro del portal Pulsar GP Del centro del portal Copa Pulsar GP Posar Henry Copa Pulsar GP Eventos Bienvenidos a nuestra sección eventos El día de hoy nos encontramos en el Tulio, Ospira de Bello Haciendo el cubrimiento de esta segunda válida de la Copa Pulsar GP Me encuentro con Juan Carlos, el gerente de mercado de Auteco Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Sara, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Juan Carlos, cuéntale a todos los motoaventureros ¿De dónde nació la idea de esta Copa Pulsar GP? Bueno Sara, te cuento que es que tenemos unas motos Pulsar Con una potencia impresionante Y queríamos que la disfrutara la gente No en las calles, ni en las vías públicas Sino en escenarios apropiados Tanto para pilotos expertos como para novatos Entonces pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Montemos una copa donde todos Tanto expertos como novatos puedan disfrutar de este cuento De una manera segura De una manera en la que no hay respeto en la ley Y desahoguen toda la adrenalina que producen las motos Pulsar Aquí en estos escenarios Y no en las calles y vías públicas Juan Carlos, y te digo que es un evento maravilloso Y me contaron que tienes una sorpresa para todos los clubes Pulsar del país Cuéntanos de qué se trata Sí Sara, te contamos que tenemos una muy buena noticia Junto con Motoaventurax y Auteco Quisimos hacer una alianza para cubrir todos los clubes Pulsar a nivel nacional Y mostrarlos a través de ustedes Y que se viva en toda Colombia esa cultura Pulsar Que Motoaventurax ha sabido mostrar también Pero ahora cada uno de los clubes Pulsar va a tener un espacio con ustedes Estamos muy contentos Y estamos seguros que todos nuestros usuarios de Pulsar Van a ver que esto es muy chévere Porque al fin y al cabo son nuestros usuarios fieles Y ya van a tener un espacio y un canal exclusivo Claro que sí Juan Carlos Muchísimas gracias por esa noticia En Santa Marta tendremos el lanzamiento de esta noticia Que nos acaba de contar Juan Carlos Bienvenidos a este evento Esta vez en el Estadio Tulio Espina de Bello Con la segunda válida de la Copa Pulsar GP Donde más de 80 pilotos participaron por 3 cupos a la final En las diferentes categorías Pulsar Auteco, realizador de la Copa Pulsar GP Un evento a la altura de los grandes campeonatos de moto velocidad Eventos Como ustedes se pueden dar cuenta Esta Copa Pulsar GP tiene una gran acogida aquí en la ciudad de Medellín Recuerden que pueden vernos a través de YouTube Solo tienen que ingresar MotoAventuraX TV Y escoger el programa que quieren ver Y también pueden seguirnos en nuestra página en Facebook MotoAventuraX Viajeros Eventos Contamos con más de 3.000 personas en este lugar lleno de mucha adrenalina Donde los participantes dieron lo mejor y mostraron su destreza en la pista Los pilotos contaron con máquinas de alto rendimiento Y participaron dotados con todos los implementos de protección y de seguridad Eventos Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Sara, gracias Cuéntanos, ¿cómo has vivido esta Copa Pulsar GP? Muy, muy bien Mucha adrenalina Como ustedes ven, pues cada uno de los pilotos dan lo mejor para representar a su club Y sentir la emoción, lo que es sentir aquí con todos nosotros Eventos Me encuentro con el club Pulsar Medellín Con dos competidores Ellos estuvieron en la pista viviendo esos momentos tan interesantes ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juan David Ramos Juan David, cuéntanos qué tal el evento Muy bueno, muy bueno, la verdad Mucha adrenalina, mucha emoción Se siente la moto, el cilindraje, la potencia de ella Muy bacano, la verdad, una experiencia muy enriquecedora Eventos Bueno, mi nombre es William Escobar Competí en la categoría de 200 El rendimiento de la moto, tenemos que tener, puedes hacer énfasis, que es auteco Y eso es potencia Es buena velocidad Tenemos todo y fue excelente Una muy buena corrida Eventos Y por último, salieron a la pista los 11 mejores a competir con motocicletas Pulsar 220 Donde solo tres, disputarán la gran final en la ciudad de Bogotá Eventos Estos son los tres finalistas de 80 participantes de esta segunda valida de la Copa Pulsar GP Me encuentro con ellos Cuéntame por favor, cómo viviste estos últimos momentos Bueno, ante todo, pues, muchas gracias auteco por la invitación Es una carrera con los mejores pilotos de Antioquia Sabemos que los antioqueños somos los mejores pilotos que hay en Colombia Aquí están los mejores representantes Luchamos con miles de participantes en todo el país Vamos a representar a Antioquia como Dios manda Qué bueno, y tú cuéntame, qué tal el rendimiento de las motos La moto se comportó excelente Creo que tiene demasiado torque, demasiado poder Una moto muy buena, ya lo que dominaba era el pilotaje Hago un llamado a la gobernación de Antioquia Para que nos colabore a los deportistas antioqueños Con un escenario adecuado, un autódromo Antioquia se lo merece Ha sido campeón en muchas décadas en el motociclismo Entonces necesitamos eso Y por otro lado, agradecimientos auteco Ya que he tenido la oportunidad de participar en eventos promocionales con Yamaha y con Suzuki Pero nunca de esta calidad, ni con motos de esta calidad Muchas gracias Bueno, y me encuentro con el primer puesto Cuéntanos qué tal esos primeros Qué pensabas antes de comenzar esta competencia No, pues lo primero, ganar Que es lo que todos pensamos que es ganar Pues si acá estábamos en el número uno que gané Eso es lo que pensaba ganar Y eso hice, gané Bueno, quiero felicitarles a todos ustedes Hemos llegado al final de esta sección de eventos Los espero el 7 de noviembre en La Válida en Barranquilla Gracias Gracias